Sí, justamente ahora acabo de salir, he quedado con una amiga aquí, así que voy a solicitar un coche para que me lleve al destino. Prácticamente te coge la ubicación de donde estás, ¿vale? Aquí ya aparece donde estoy, que estoy en la calle Adela, ¿vale? Y ahí la gama de coche, yo quiero la más barata, que es la light, y recoger ahora. Y directamente el coche te viene a buscar. Pues el precio son 7,20. Te aparece el nombre del conductor, tú puedes mandarle un mensaje, le puedes pedir que hable inglés, que te traiga una silla para un niño. Entonces a mí me gusta porque es muy personalizado. La aplicación busca el coche que está más cerca de donde tú estás, en el caso de donde mí, me busca donde el coche más cercano, y el coche entonces te viene a buscar. Tú lo ves en la aplicación, en el trayecto real, a cuánto está el coche, y tú vas viendo cuánto queda para que venga a buscarte. Y si tú le quieres llamar al conductor para decirle cualquier cosa, oye, no, que al final estoy en la calle un poco más para arriba, le llamas, te pones en contacto con él y ya está. Puedes pedir, puedes solicitar que un conductor que a ti te cae muy bien, pues lo puedes pedir para ver si hay disponibilidad. Y en el caso de que haya disponibilidad, pues te lo pueden asignar o no. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿La temperatura está de la grada de usted? Sí, está perfecto, muchas gracias. Es un servicio premium. Yo me he montado en taxis que ibas congelada, que le he tenido que decir, por favor, sube la ventana. ¿Desde alguna emisora de radio en concreto? ¿Alguna que haya así cosas de baile y tal? Gracias, adiós. Bueno, pues al final en Cabify para nosotros es muy importante todo lo que es la flota y gracias a la tecnología, pues podemos unir efectivamente, como dices, lo que es la demanda de los usuarios con los coches. Bueno, pues este es el Departamento de Excelencia, que lo que hacen es también gestionar todas las reservas y peticiones instantáneas que se producen en tiempo real a través de la aplicación. Obviamente todo es muy automático, pero luego requiere también de una supervisión. Tú, si tuvieras cualquier problema o incidencia en el servicio, podrías contactar con este departamento para comunicarle lo que te ha pasado, para comunicarle cualquier sugerencia, etc. ¡Suscríbete al canal!